Buenas tardes queridos aprendices Hoy vamos a ver como accesar al curso EDU desde el SENA Virtual Desde la plataforma del SENA Virtual, la web Lo primero que debemos de hacer es digitar www.senavirtual.edu.com Y esperamos que cargue la página Cuando ya entremos a la página del SENA Virtual Nos vamos a ir a Iniciar Sesión Cursos Virtuales Iniciar Sesión Cursos Virtuales Él nos va a pedir el usuario y la contraseña Que previamente se les ha enviado al correo Al correo que se inscribió para el curso virtual Entonces en este caso Yo voy a ingresar con la contraseña Con el número de usuario y contraseña de tutor Pero ustedes en sus casas no tienen la TI adelante Que se me interesa a tutor Sino que el número de usuario pone su cédula o su contraseña Según el caso Su cédula o su tarjeta de identidad Digitan su contraseña Y le decimos Iniciar Sesión Una vez que entra a la página A Blackboard Nosotros vemos el curso al cual estamos asignados Como he entrado con mi clave de tutor Yo tengo tres cursos asignados Pero en su plataforma En su labor Aparecerá solamente uno de los cursos Entonces por decir En este caso Vamos a entrar a English Discoveries Basic 1 Y el número que aparece Es el número de la orden El número de orden 19362 Entramos acá al curso Y se nos despliega otra pantalla Donde podemos ver A mano izquierda Vemos todos los botones Que están habilitados para esta plataforma Nosotros lo que vamos a ver en este momento Es acceso curso Acceso inglés Vamos a mirar que sucede Cuando nosotros le damos acceso inglés Le damos clic en acceso inglés Y ahí nos va a aparecer Un bloqueo de elemento emergente El bloqueo de elemento emergente Hay que Es porque la plataforma Edo Nos lleva a otra pantalla Nos lleva a otra pantalla Que no es Blackboard Nosotros en este momento estamos en Blackboard Y necesitamos irnos a una pantalla Que se llama English Discoveries Online Lo que primero debemos de hacer Es desbloquear el elemento emergente Si vemos esta Si vemos esta barra amarilla Ella nos está impidiendo entrar al curso Nosotros tenemos otras opciones Si por ejemplo nosotros le damos aquí Vemos estas tres barras Una es bloqueo de elemento emergente Otra es barra de Google Y otra es seguridad Vamos a ir mirando Que pasa si le damos a esta barra A esta barra que nos aparece Dice Bloqueo de elemento emergente Si en la parte superior aparece un mensaje Como el siguiente Que es Elemento emergente bloqueado Para ver este elemento emergente Consultar opciones adicionales Que nos haga clic aquí Bueno donde debemos de dar clic Es en la barra amarilla Que eso nos desplegó Y lo que debemos de hacer es Permitir siempre elementos emergentes De este sitio Aquí nos pregunto otra vez Que si desea permitir elementos emergentes De escena virtual Blackboard.com Nosotros le decimos que sí Como vemos en este momento No nos apareció Nos va a volver a Nos va a volver a la página inicial O sea donde arrancó el proceso Después de haberle dado Nome de usuario y contraseado Aquí entonces Volvemos y le damos Acceso inglés Vamos a mirar Que ya la barra de bloqueo De acceso De acceso a ello Ya no nos va a aparecer Sino que nos va a aparecer Una Sino que nos va a aparecer Una pantalla Más grande Nos va a aparecer la pantalla De Inly Discoveries Online En la que vemos acá Esta pantalla nos dice que Nos dice que Debemos de instalar Un complemento Estos complementos El computador Los carga automáticamente Aquí le damos Cancelar Y le decimos luego Cancelar de todos modos Y cuando le damos ahí En cancelar de todos modos Ya estamos listos Para arrancar nuestro curso En Inly Discoveries Online Pero antes de esto Nosotros debemos de mirar Debemos de volver A nuestra pantalla De Blackboard Y darle Y mirar Que pasa con las siguientes barras Esta es la barra de Google La barra de Google Si nuestro navegador Cuenta con barra de Google En este caso En este computador No tenemos barra de Google Entonces esta no aplicaría Entonces le daríamos Permitir Tal como se ve Tal como se ve acá Entonces esta barra No aplicaría Pero si En caso tal de que ustedes Si la tengan en sus casas Simplemente es hacer Es hacer clic En este botón O sea aquí arriba En una parte Donde tengo la barra de Google Y le dice Permitir siempre La aparición de Popsops En escena virtual Bueno Una vez que Le demos ya La barra de Google Entonces vamos a ver Que pasa en seguridad La barra de seguridad La barra de seguridad Nos dice que Para evitar cualquier inconveniente En la ventana de ingreso El curso de inglés Para todos los colombianos Recomendamos realizar Los siguientes sencillos pasos En el internet Explore Entonces vamos a hacer Aquí el paso a paso Aquí lo vemos Dice lo primero que debemos de hacer Es ir a herramientas Luego opciones de internet Luego de opciones de internet Le damos Seguridad Luego de darle Seguridad Aquí donde dice internet Debemos de darle Nivel medio De seguridad Le decimos Aplicar Le decimos Aceptar Vamos a bajar Aquí La pantalla Que nosotros queremos Debería quedar así Debería quedar Sitios de confianza Con estas tres Direcciones de internet Y si me chulo Donde dice Requerir comprobación Servidor HTTPS Para todos los colombianos Entonces lo que vamos a hacer es Herramientas Opciones de internet Seguridad Sitios de confianza Alcuras Sitios de confianza Sitios Y aquí vamos a agregar La primera ventana Recuerden que hay que Retirar El chulo Que se debe requerir comprobación Del servidor Le decimos Agregar Y así vamos agregando Uno a uno Uno a uno Las direcciones Que vemos en este caso Para facilidad Las voy a copiar Le digo copiar Y vuelvo a herramientas Opciones de internet Seguridad Sitios Y Simplemente le doy Pegar Hay que tener en cuenta Que no puede quedar Con este Con este numerado Sino que queda La dirección HTTP HTTP Dos puntos Ya tengo la segunda Y vamos a hacer La tercera Le damos Copiar Y Le damos copiar Y Luego nos vamos para herramientas Porciones de internet Seguridad Sitios Y le damos Ego Una vez que hagamos Estos sencillos pasos Ya estamos listos Para realizar Las actividades En Inidiscodis Online Gracias 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 Gracias.